Hola, solo para acotar que este video fue grabado en diciembre de 2022, por ello cada vez que digo este año me refiero al 2022 y próximo año me refiero a este año 2023. El tema es que hubo algunos retrasos con la edición, pero bueno ya lo grabé así que lo voy a subir. Hola a todos si es TRT, TRT5 y todas las que han existido en la vida, luego de tiempo estamos aquí para poder cerrar un año excelentísimo, un año lleno de noticias y lleno de muchos milagros se puede decir sobre el Yuri, ya que el 2023 declara actualmente que es el año del Yuri, definitivamente. Ni más ni menos es uno de los años más proféticos del Yuri, más esperados, más anhelados, más agradecidos por el cual yo agradezco estar viva para poder presenciar este gran momento que es el 2023 lleno de animes Yuri por todos lados, por todos lados. Y ahora hay que tener en cuenta que todo esto es gracias a la gran acogida que ha habido este año, si han habido animes Yuri sorpresas se puede decir como el de Gundam, sobre todo los K-Drama, los K-Drama de Ghirlos nos han sorprendido este año con varias historias cortas que se publicaron en Youtube y que han sido parte de la fanaticada y digamos que gracias a eso muchos han podido voltear sobre el Ghirlos, que no solamente es drama sino hay anime, manga, etc. También uno de los mangas que también creo que ha sido uno de los más claves de este año es Malos Pensamientos. Yo sé que hay muchos más mangas que han salido, mangas, pero bueno la lista es larga, en otro video hablaré más a detalle de esto. Entonces vamos a hacer el recuento de todos los animes asegurados que se han confirmado la adaptación en este año para el 2023. Yuri is my job o Watashi no Yurigao Shigoto desu. Ya tenemos el PB, ya tenemos las Seijus, han hecho un evento especial que ha confirmado que va a salir en abril. Trata sobre una cafetería en la cual la historia Las Meseras hace su historia Yuri, en la cual nuestra querida protagonista, en este caso Hime, que siempre quiere guardar las apariencias, tendrá que trabajar de forma obligatoria como pagando un favor. En la cafetería estará Mitsuki, la cual se puede decir la odia en secreto por algo del pasado, lo cual Hime no recuerda. Pero la premisa del anime nos da desde el inicio, es un café Yuri, por Dios yo pagaría por estar ahí. ¡Golosa! Así que en el título lo dice, está de más y sale en la Yuri y Hime desde hace unos años. Esta historia Yuri sigue en publicación actualmente, así que con 10 volúmenes, así que debo decir y debo confirmar que sí, es una gran historia Yuri que se viene para el 2023. Tensei Oyoto Tensei Reiyonomaho Kakumei Este se estrena ahoritita nomás, en enero, y ya salió el primer capítulo también como preestreno. ¿De qué trata? A pesar de su supuesta ineptitud con la magia normal, la princesa Nipcia desafía las expectativas de la aristocracia desarrollando la magicología. Una teoría mágica única basada en los recuerdos de su vida pasada. Un día es testigo de cómo la brillante noble Euphelia es despojada injustamente de su título como la próxima monarca del reino. Esto entonces cuando Nipcia crea un plan para ayudar a Euphelia a recuperar su buen nombre, que de alguna manera implica que iban juntas e investiguen la magia. Sin embargo, pocos saben que estas dos damas que su encuentro fortuito alterará no solo su propio futuro, sino lo de los reinos y del mundo entero. Un tema de magia, reinos, que sí, en las novelas ligeras existe lo que es Yuri. Sí hay Yuri. Ahora, en cuanto hasta dónde llegar el anime es cosa de ver, pero confirmado que es Yuri. Así que para esta primera temporada ya tenemos este título. Hoshikuzu Telefamu Este anime está basado en el manga del mismo título que se publica en Time Kirara. ¿De qué trata? Umika es un estudiante de instituto al que le da muy mal comunicarse con los demás recontratividad, sintiéndose casi como un extraterrestre atrapado en la tierra sin ningún lugar al que permanecer. Un día conoce a una chica que dice ser un extraterrestre, de verdad. Esto si vamos un poco con la ciencia y ficción, me hace recordar un poco a Dachi Toshimamura por el tema del extraterrestre, pero sí puedo confirmar que también es un Yuri completamente. Y sobre todo Shouhuai, vamos por ese lado. Pero que poco a poco se va a ver más el sentimiento de ellas dos, sobre todo en los capítulos actuales del manga. Eso sí lo puedo confirmar. Tai Ari Deshita Si se fijan bien los dibujos, para los conocedores se le hará muy familiar, ya que estamos hablando del autor Ejima Eri, que es el mismo autor de Yusumori-san, un manga muy popular hace unos años, de que trata un candente videojuego de lucha en una escuela de chicas. Aya se ha transferido a la Academia para Chicas Kuromi hace un mes, con el objetivo de convertirse en una dama adecuada para su edad y clase. Después de conocer al impresionante Shirayuri Aya, queda asombrada por su elegancia y posteridad. Imagina entonces su sorpresa cuando se encuentra a Shirayuri después de la escuela jugando, un videojuego de lucha que no tiene nada que ver con la personalidad que había visto. Y si eso no fuera poco, la ahora poco femenina Shirayuri ya la desafía a un duelo. Ahora Aya, siendo una delincuente en el pasado, o quizás aún lo es, buscará competir contra la princesa de los juegos de pelea. Será el inicio de una amistad basada en la competitividad en videojuegos, que poco a poco se va competiendo en un pequeño sentimiento. Vamos con un poco de Show Why. Aya y Love with the Villanes, estoy enamorada de la villana. Este es un clásico muy conocido en todos los juristas, que está hace tiempo siendo pedido para la animación. Y por fin se logró. ¡Sí! ¡Sí! Así que la animación saldrá para 2023. La creadora de esta historia es Inori Sensei, que primero lo realizó en novela ligera, luego se hizo un manga, que sale actualmente en Ichijinsha, la Yurihime, y ahora un anime, de que trata Unisekai Yuri, la cual una oficinista, a arte de su vida de la nada, ¡pum! aparece en su videojuego favorito, Revolution. Pero no busca lo que es estar entre la ruta de los príncipes, como todo videojuego de ese tema, ¿no? Si no, ella está enamorada de la villana, y le interesa la villana, que sería Kuroe. Poco a poco, a través de la tanta, tanta insistencia, parecería que Kuroe va a caer. Así que esa es la trama de la historia. Sin duda esto va un poco más a la comedia, y sí, sí es Yuri confirmada en las novelas ligeras y en el manga. Seiyu Radio No Ura Omote. Aquí vemos a la Seiyu Miko Itou, nos tiene acostumbrado siempre a participar en los proyectos Yuri, y esta vez junto a Moe Toyota. La historia está basada también en las novelas del mismo nombre, con el autor de Kou Niigatsu, y e ilustradas por Misori Saba. Se trata de dos actrices de voz, la historia de dos Seiyu, que tienen personalidades completamente distintas, y al tener un programa de radio juntas, se dan cuenta que son de la misma escuela y compañeras de clase. ¿Qué pasará con la chica tranquila y la Gyaru? Veremos poco a poco cómo va esto, convirtiéndose en mejores amigas o algo más. También confirmado es Yuri. Y también recuerden que hay otro anime que se acaba de confirmar su adaptación al inicio del 2023, que me refiero a Hikikomori. Sí, y va a estrenarse este año. Entonces, estos son los animes completamente confirmados que se han dado las noticias para el próximo año. Por ahora no se sabe la fecha exacta, como sabrán, algunos ya tienen una fecha y otros, como han visto, no hay información. Pero ahora también, este año nos ha dado otras sorpresas, porque hay muchos rumores de otros mangas, otros títulos, mangas, que se están viniendo y están a espera de anuncio para este año, y que pueden salir el próximo año. Y eso es lo que nos ha dado como que... mucha, mucha esperanza. Uno de ellos es Vampyrs. Este manga es del autor Ikili, un autor conocido porque hace años se canceló su manga Prince, que era una historia muy buena que tenía un buen futuro. Lamentablemente no siguió más, se canceló por derechos de autor, pero está siendo muy reconocido por el tema de Vampyrs, así que hay un pequeño rumor que puede hacer anime. Esto es una historia de vampiros, de tetranietos, que puede llamar la atención a los juristas. Y uno de los más fuertes, de los rumores más fuertes es Sasayaku Youni Koi o Utau, que se supone el próximo año ya deberían estar anunciando, por fin, que es un anime, porque se ha filtrado lo que es el sitio web Sasakoi. Así que esto sí es buena noticia. Yo estoy segura que va a ser un 90%, no, miento, 98% segura que va a ser anime. Es una muy buena historia y sería un gran boom, realmente sería otro citrus, otro Yagate Kimi Naru, que yo creo que va a tener un gran peso si se anima. Entonces con esto ya tendríamos un resumen de los animes que se han ido anunciando y los pequeños rumores respecto al Yuri para el próximo año. Como pueden ver, es la primera vez en estos tantos años que estoy siguiendo a Yuri que hay una gran cantidad de títulos. La verdad no me lo esperaba, estoy igualmente sorprendida que todos, pero para bien, porque realmente es un gran salto que se ha dado. Sin lugar a duda este año han habido tantos mangas, tantos mangas, tantas historias y nuevos géneros que se han aumentado, sobre todo con esto de Tailandia, que han agregado nuevos k-dramas de Gear Love. Corea que también está yéndose por este lado. Así que está llamando más la atención de los medios y los fanáticos, que más no entran por la historia de que sea Gear Love, sino porque siguen a estos actores. Pero poco a poco se van envolviendo más en este mundo del Gear Love y sin querer, ¿no? Terminan gustándole. Así que para mí el año 2022 ha sido un año excelentísimo con respecto a todo lo que se viene con el Yuri este próximo año. Empecemos bien con el pie derecho y sobre todo apoyar. Apoyar y disfrutar es lo que siempre digo, porque el autor se esfuerza para que esto pueda llegar a más. Y nosotros como fanáticos es un honor. Y sobre todo resaltar que este año ha sido la primera vez que he podido hablar con un autor directamente de un anime Yuri, que me refiero de Kutsukubushi. Hasta ahora no me lo creo y si quieren ver el video aún no pueden ver que fue el primer paso de una conexión directa con un autor Yuri. Así que desde aquí les deseo un feliz año nuevo. Ya saben, el próximo año lleno de Yuri estamos a pocos pasos para que el Yuri pueda conquistar el mundo. Ya saben, voy a regresar con más videos los fines de semana. Ya tengo a mi esclava que está editando y estoy más activa en TikTok, así que lo pueden seguir acá. Voy a dejar el link y en Facebook. Sería todo. Que vive Yuri. Bye, bye.